Por eso le hago un llamado a todo el poder popular, alerta ante el coronavirus y vamos a empezar a tomar las medidas preventivas. Mientras pasa esto, mientras surge una vacuna, mejores tratamientos. Afortunadamente hay buen desarrollo de la ciencia y tecnología de la salud en el mundo. China anunció ya para el mes de abril una vacuna, ya la están estudiando. Y por ahí todo el mundo está estudiando tratamientos, pero el mejor tratamiento es el preventivo. Y nosotros mosca, barrio adentro mosca en todos los barrios. El sistema de salud mosca, sistema de alerta epidemiológica mosca, todo el mundo mosca. Y cada uno, por este periodo, hay que dejar de darse tanto la mano, pues se transmite por la mano. Eso está dándose besito y besito y besuquiadera y abrazo. Vamos a dejarlo para después. Escalona inventó un saludo. El puñito. No puede llegar y saludar con el puñito, para ver. Mira. Pum. Cariñoso. Saludo del puñito. Oh, con la cadera, el caderú. Pum. Con la cadera. Vea un amigo, en vez de abrazarlo, el escalón es muy abrazador. Capitán abrazador. Ahora él le da con la cadera. Pum. El caderú. O con un pie. Epa. Pa. Y nos cuidamos del coronavirus. O tope. Tope, 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 tope. Con la frente. Eso sí, no respiren de cerca. Sí.